Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mi me cause tal dolor No te vayas yo te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas yo te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que Es que no puedo No puedo Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo No puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Es que no puedo No puedo Y no puedo Y no puedo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo Es que no puedo No puedo No puedo Es que no puedo No puedo Porque te quiero Es que no puedo No puedo No puedo Es que no puedo No puedo Es que no puedo Arrancarme de los labios esos besos de tu boca Si te salgo con mirarte, esa furia me provoca Yo no puedo seguir un minuto sin ti Si sabes que eres mi anhelo, ya te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo